Hasta esta mañana permanecía en las instalaciones de medicina legal en Pereira el cuerpo de Jason Howard Jaramillo Jaramillo, un joven que fue asesinado brutalmente el fin de semana cerca del viaducto que une a Pereira con dos quebradas. Según la información de las autoridades, el obsiso registra fecha de nacimiento en Cartago en el año de 1995 y su cédula había sido expedida en esta misma ciudad. Cuatro casos de estudiantes con varicela confirmados y dos más en estudio generaron que las directivas del Instituto Departamental de Bellas Artes, tras recomendación de la Secretaría de Salud del Departamento, suspendieran hasta el próximo 10 de abril las clases para estudiantes de formación universitaria y formación básica de la Facultad de Música. Atendiendo la recomendación de nuestra Secretaría de Salud pues hicimos una especie como de cuarentena dado que ya vamos a estar con las vacaciones de Semana Santa solamente para esta facultad, o sea el resto de la institución está en normalidad académica y por qué se toma esta decisión pues justamente porque los estudiantes de interpretación musical utilizan instrumentos, digamos que tienen estas prácticas, teníamos en esta semana cuatro conciertos que cancelamos y obviamente pues digamos que es un mecanismo de prevención y evitar que haya mayores contagios en esta facultad que es donde tenemos esta situación. Para el resto de programas de la institución vamos a seguir con nuestra normalidad académica, obviamente pues se hizo el protocolo correspondiente de la desinfección en los salones que se comparten que básicamente son tres salones y lo demás está en absoluta normalidad. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagua atendieron una emergencia ocurrida ayer en el barrio Santa Isabel en el noroccidente de la ciudad donde se produjo el colapso del techo de una vivienda localizada en la carrera 10 a norte número 36 a 01. La emergencia que se produjo por las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad acompañadas de fuertes vientos por fortuna no dejó personas lesionadas. En la vivienda se encontraban dos adultos mayores quienes resultaron ilesos.